Manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene Y escuchar esto, te conviene Esto dice así Busqué sabiduría y me encontré con el Mesías Me dijo que fuese justo pa' que fuese más mis días Por eso camino firme por la senda que él trazó Pa' que se cumpla el propósito que mi vida empezó A pesar de la crisis en mi casa siempre iba Porque solté mis argumentos y acepté su santo plan Plantó árboles de justicia a donde camino Con tinta de arriba es que ahora escribo mi destino Vino sonando con rimas que no hacen daño Mi viejo estilo de vida ya no es más que un extraño Hermanos tenía don, ahora son ya más de cien Muchas naciones unidas, todos juntos para el rey Estamos en el tren de los que van pa' la victoria Yo no quiero aplausos porque de Dios es la gloria Sobre y si no canto lo que quieren escuchar No estoy aquí pa' complacer, estoy aquí pa' predicar Como agricultor me sembrando la semilla Dios exalta a todo aquel que ante el semilla Ve de lejos al altivo aquel que es soberbio Por medio de este salmo te traigo este proverbio Como agricultor me sembrando la semilla Dios exalta a todo aquel que ante el semilla Ve de lejos al altivo aquel que es soberbio Por medio de este salmo te traigo este proverbio Escucha hijo mire, traigo la sabiduría Que en estos tiempos escasea y no se ve todos los días Vengo a ti y en este beat yo me desato Es consejo para el sabio y reprensión al insensato Por a nada, solo a Dios yo temeré Para tener sabiduría en primer lugar Yo le pondré, vengo sin orgullo Aunque este tema tiene lo suyo Al altivez de espíritu y al pecado yo le huyo Vengo a dirigirte, vuélvete al camino estrecho No persigas tus instintos, tu camino no es derecho Búscalo eterno, no las cosas que perecen En sabiduría permanece, el oro se desvanece Adonación con el corazón, trayendo palabra con una misión Dejándolo todo en esta canción, buscando tu vida a la redención El que no te engañen, transgresores ni soberbios Edifica tu oído, es el pastor en los proverbios Como el licultor, ve sembrando la semilla Dios exalta a todo aquel que ante el semilla Ve de lejos al altivo aquel que es soberbio Por medio de este salmo te traigo este proverbio Como el licultor, ve sembrando la semilla Dios exalta a todo aquel que ante el semilla Ve de lejos al altivo aquel que es soberbio Por medio de este salmo te traigo este proverbio Reacción Music Holy Wilders Music El escogido en el instrumental Heavy Walter Studio Soy un sabio más que ve el mal y se aparta Dios me da visión para que la comparta Traigo palabras que siempre rechazan Cristo siempre te acepta No es malo, siempre está bueno La Biblia con letra muy cierta El primero tiene treinta y tres El treinta y uno, treinta y un versículo Libro de proverbios con treinta y un capítulo Es el consejo del caballero con sus doce discípulos Me paro en la esquina, miro pa'l lado Pinta que no le atinan Si no te conocen, solo te miran Si no te conocen, solo te miran Pero no te lastiman Esta medicina pa' tu hueso hace que te sientas nuevo Te renueva el pensamiento, la luz en ti es su reflejo Su palabra basta y no se cambia Camina en su llamado, ensancha como Java y Moisés en la salsa Te levanta con más fuerza para la batalla Así que alístate que el ángel te acompaña YACO BALRO Desde México Ederflame El Doppio K Y su servidor Chacho DVD Representando al linaje de Jesús